¿Cómo te llamas? Me llamo. ¿Cuántos años tienes? Tengo años. ¿De dónde eres? ¿Soy de dónde vives? ¿Vivo en cómo eres? ¿Soy qué haces en tu tiempo libre? ¿Todos los días? ¿De vez en cuando? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Leo correos. Navego por Internet. Descargo música. Salgo con amigos. Compro maquillaje y ropa. Hago mucho deporte. Escribo un blog. Chateo. Voy de compras al cine. Repetición. Voy de compras. Voy al cine. Voy al teatro. Veo la televisión. Veo la televisión. Y hemos terminado. Veo la televisión. 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 Veo la televisión.